Bueno, yo me llamo David Sillero, vengo de Granollers, soy de lejos de aquí de Barcelona, pero estoy haciendo el grado superior en animación en 2D y 3D orientado a videojuegos y entornos interactivos y me encanta el curso de momento, o sea, a mí yo no me lo esperaba así y poco a poco pues fui avanzando y acabé descubriendo la rama que me gusta a mí, ¿sabes? que es el 3D y eso, a mí es lo que me ha aportado, sobre todo implica y el curso en general, que es encontrar mi sitio en el mundo afro. Bueno, yo me llamo Hugo Peralta y básicamente soy también estudiante de este ciclo superior de diseño de videojuegos, pintor geográfico y 3D y bueno, mis puntos más que he descubierto que me gustan más son el concept art y también el 3D. El primer año sí que era más un abanico de todo, de programación, de diseño 3D, de 2D, vídeo y animación y un montón de cosas, pero este año sí que sigue habiendo mucho abanico, pero programación es lo que abarca todo y colapsa, al final acaba colapsando, pero pese a eso todo, a mí me gusta, a mí me encanta, es complicado. Está muy bien, es muy entretenido, la verdad, y tiene buena dinámica para poderla seguir al día casi, que no cuesta si trabajas, si le dedicas, pues le dedicas tiempo, trabajas, no te costará. Lo que pasa es que la programación, claro, que uno ya ha tocado programación ya es un poquito más complicado. Yo no toqué programación, no, yo tengo que bachillerat. Pero igualmente hay muchos más conceptos de programación que, claro, esto es una programación orientada a videojuegos, no es una programación orientada a máquina, orientada a objetos, no es tan complicada como parece, pero ya es programación. Sí, 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 ya lo es. Vine aquí y directamente, pues ya, me encantó como me lo presentaron y es lo que implica, por eso. Yo, básicamente, hace cuatro años quería hacerme un curso de animación en 3D o en FX, pero bueno, al final lo resultó y seguí estudiando otras cosas, pero esa espinilla la tenía ahí clavada, entonces ya cuando este año intenté buscar un curso hecho a mi medida, busqué y encontré directamente este centro. Implica. Y me salió también por proximidad, porque está bastante cerca de donde curran espadas, por ejemplo, entonces es más fácil. A mí por proximidad no lo mire. Normalmente se hace por fechas, por lo que todo va viniendo, pero yo ya creo que fue el año pasado, al final del año pasado, los dos últimos meses, tres, me lo tomé por módulos y fui niquelando toda la faena por módulos. Si era programación, toda la programación. Si era diseño, todo el diseño. Si era 3D, todo el 3D. Y así no perdía el hilo tampoco. Lo mejor de estudiar implica los profesores. En plan, el cómo, cómo enfocan tu trabajo aquí. Cómo te ayudan a resolver cualquier duda que esté presente. En una empresa dedicada al sector de los videojuegos y haciendo proyectos por nuestra cuenta paralelamente. Yo creo, espero que también sea así, no sé, es lo que creo que puede ser. Yo el futuro me lo veo entretenido a divertido como poco. Porque será más aún y mejor. Yo, bueno, siempre me han gustado mucho los videojuegos. Yo venía de la rama informática. Un poco había tocado ya este tema. Pero yo es que yo soy muy friki. Yo soy muy friki, soy un libro gordo de petete. Me encanta el tema rol, me encanta el tema guión de videojuegos. Me encanta el lore, el trasfondo, me encanta. O sea, yo soy de, veo un cuadro en un videojuego, me paro a ver el cuadro. No, yo es que soy muy así. Sí, sí. Entonces yo soy de los que les encanta. Soy true, jugo, 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 jugo. O sea, videojuegos, 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 true. Me encantan los videojuegos. Entonces, tengo que estar en esa salsa. Claro. O sea, a fuerza malo. Tengo que estar. Tengo que estar. Tengo que estar. Tengo una salida dentro del mundo de los videojuegos y poder hacerme, a lo mejor, mi pequeño negocio. Empezar a subir. Pero a mí me ha dado realmente un poco más de lo que esperaba que era exactamente eso. Y me ha dado mi vocación. Que es lo que, y eso, pues eso, como he dicho antes, que no quieres decir. Es lo que me, lo que me estoy agradeciendo totalmente de aquí. Sí, completo es. O sea, es lo que he dicho al principio, que es que tiene un abanico de muchas herramientas. Y completo es. Para crear videojuegos, o sea, nada más entrar y cuando sales, crear videojuegos, puedes crear videojuegos a punto tal. Sí, ya has creado un montón de videojuegos desde que entras hasta que sales. Y muchos métodos te enseñan. Sí, sí, es bastante completo. Es muy completo. Y poco más. Cuatro. 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 Gracias.